Música Bajo una encuentre de tardecita Bajo una encuentre de tardecita Y valor de su gaucho La linda y fiel paisanita Y como una canción El gaucho le decía Jurándole su amor Que nunca lo olvidaría Y ahora, tatita, ¿por qué llora la moza? Porque se fue un día su gaucho Y no ha pegado la vuelta Oh, pobrecita Bajo una encuentre de tardecita La paisanita Bajo una encuentre de tardecita La paisanita Bajo una encuentre de tardecita 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 Y dice con dolor ¿Por qué me habrá fingido Cuando mi corazón Bajo una encuentre de tardecita